Alirio, ¿qué significa este gran triunfo cuando llego de mis amores? Hombre, muchas gracias por la invitación. De todas maneras, ¿qué le digo? Mucha alegría. Esto es un esfuerzo que se hace día a día. Hacía muchos días veníamos luchando y trabajando para esto. Hoy, gracias al Señor, se ha logrado esto y se ha logrado un triunfo muy grande, porque aquí hay un triunfo muy excelente, muy, 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 muy trachador. Ahora, demasiado tracero, diría yo, gracias a Dios. Muchas bendiciones me ha dado Dios. Hoy me he tocado con esta yegua, que he venido desde abajo con ella. Y, hombre, hoy, mire, ha demostrado que la yegua es una gran yegua. Y, hombre, gracias al Señor, el trabajo también se ha visto. Paciencia con ella. Ya sabes que los hijos de Bolívar y yo son del Icahongo. Pero con toda la paciencia que ha tenido con ella, hoy hemos logrado. Y esta semana ella cumplió los 78 meses, entra a la categoría de mayores y se estrena con el gran campeonato. Esa es una cosa que yo tenía esta semana y hablaba con el señor dueño de ella. Y, bueno, tenía en mi mente, con mi familia, mi esposa. Ella me decía, ay, pero mire, que ahora ya va a pasar mayor. Y, ¿no? De todas maneras, lo que yo pido es que la yegua me haga una buena presentación. Yo doy lo delante, porque las bendiciones que Dios me dé son bienvenidas. Y gracias al Señor por todo lo que me ha dado. ¿A quién le dediqué el triunfo? Primeramente, a Dios de nuestro Señor, que amanezco todos los días vivo, alentado, con ganas de trabajar, y me ha dado esa fortaleza, esa sabiduría para poder mandar los caballos. Y a mi esposa y me dice, sí, 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 sí. Alirio, que lo disfrute, buena hora. Muchas gracias. Gracias a usted. Alirio, el gran campeón con la yegua trochadora en la Copa Ciudad de Medellín. Gracias. 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 Gracias.